Cuando no estás a mi lado Esto fue lo que pasó en De Levante esta mañana De Levante de lunes empezando la semana con toda la energía Dar mucho vértigo a ver cómo se va haciendo la tierra chiquita Esta banda precisamente de hoy es una de mis favoritas Hicieron un procedimiento de elevar su temperatura Este es el procedimiento de hipotermia Me preparaba pa' salir Yo soy un peladito, ¿qué es lo que tú estás pensando? Bueno, vamos pa' la tierra Pa'l punto, pa'l punto Nosotros componemos lo que es la parte romántica La salsa romántica Además es que tiene una cara así de niño típico de película de terrores De Levante de lunes a viernes a las 9 y 30 de la mañana por el canal 13